Se inicia el torneo esperado por todos, Liga B-Play Futsal 2022 en el Coliseo Toto Hernández. Primer partido entre el equipo Estrella del Deporte frente a Asiamen. Te esperamos este viernes 6 de mayo, 7 y 30 de la noche. Amigos del Canal Telenorte, les habla Jonathan González, técnico del Club Deportivo Estrella del Deporte de Futsal. Este viernes 7 y 30 de la noche estaremos enfrentando nuestro primer partido de la Copa B-Play 2022. Esperamos su apoyo y asistencia. ¡Suscríbete al canal!